Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Leola Alegre Comandre, espero que estén muy bien en vista a las circunstancias de que ya no podemos hablar libremente del caso de Héctor Parra. Entonces vamos a tratar un tema que de todas maneras yo ya tenía muchas ganas de comentar. Se trata de la controversia que se ha suscitado sobre la herencia del guapo Andrés García, quien lamentablemente hace un mes y días nos ha dejado para siempre. Bueno, pues entonces ustedes ya saben que después de su lamentable partida ha surgido de inmediato la controversia de que quién es quien va a heredar, que quiénes son los herederos. Roberto Palazuelos, que fue en algún momento su gran amigo, incluso supuestamente su albacea, pues él hace unas declaraciones. Ahora su hijo Leonardo García el día de ayer hace unas declaraciones controversiales en donde dice que el matrimonio de Margarita Portillo no es válido. Sin embargo, existió un matrimonio, si ustedes lo saben. Bueno, existió una ceremonia y Margarita asume, alude de que ella tiene un acta de matrimonio. En el caso de que Andrés García, el muy muy querido galán y que aunque nació en República Dominicana lo consideramos como de México, bueno, él en realidad nunca aclaró el tema. Entonces ahora su hijo Leonardo García, que también es actor, ha lanzado estas fuertes declaraciones que su mami Sandy Vale es la única y legítima esposa de Andrés García porque nunca se divorció de ella y que en este sentido sigue siendo heredera. Pero entonces Margarita Portillo, la última compañera o la última esposa de Andrés García, ella ha lanzado un comunicado, se está quejando, dice que publican muchas cosas que no son ciertas sobre ella, sobre su familia. Y que todo se va a aclarar en el momento en que se abre el testamento de Andrés García, en donde ya se filtró en realidad que todos son herederos, amigas, amigos, todos. Entonces todos queremos conocer, pues cuáles serían los deseos del actor en cuanto a su testamento, en cuanto a su herencia, esa casa bellísima que veíamos en tantos videos, unos que él mismo filmó y otros de muchos periodistas que iban y lo visitaban y pasaban las entrevistas en esa bellísima casa de Acapulco junto a la laguna. El caso es que toda la heredad, se puede decir, entre propiedad de su casa y todos los demás que pudo él conjuntar durante toda su muy prolífica, o sea, carrera artística, son 200 millones de pesos. Y bueno, está la controversia de que si sí se divorció de su primera esposa, la señora Sandy Vale, mamá de Leonardo García y de Andrés García Jr. Entonces siempre ha estado la controversia de que si sí se divorció de él García y que las otras veces, o que las otras veces en que se casó lo hizo, pues cometiendo una bigamia, ¿verdad? O sea, que no podría ser que él tuviera dos matrimonios a la vez. Sin embargo, pues también se casó con Sonia Infante y en realidad, pues no hubo reclamo de nadie. Incluso ellos hasta se separaron, después también te decían que se habían divorciado, pero entonces este matrimonio tampoco habría sido válido. Por ejemplo, con la mamá de su hija Andrea García, con la muy guapa María Fernanda, no hubo ningún papel, no se casó formalmente. Entonces ahí en ese caso no habría problema. Pero vamos a hablar en específico de Margarita Portillo, su actual viuda o su última pareja formal, su esposa, porque ella refiere que sí hubo un matrimonio. Hay artistas que estuvieron presentes y que revelan que fue un juez y que hubo una acta que ellos se casaron formalmente. Margarita Portillo con el galán Andrés García. Entonces ahora viene la controversia, el mismo Roberto Palazuelos que fue como un hijo en un tiempo para Andrés García porque terminaron su amistad muy mal. También él ha salido a decir que se va a arreglar todo lo de la herencia porque este último matrimonio de Margarita no sería legal supuestamente. Pero hay una cosa, amigas, amigos, si Margarita convivió con Andrés García desde 1997 o desde el matrimonio que celebraron ahí en Acapulco, ya son más de 10 años y ella tiene como su pareja, como su compañera. En este caso, bueno, pues voy a decir la palabra, como su concubina, según lo refiere la legalidad, ella tiene todos los derechos o casi casi todos los derechos para, en primer lugar, para pelear, que Margarita Portillo no quiere pelear porque hay un testamento. Pero ella en una cuestión de hecho es igual que fuera una esposa, amigas, amigos, porque la ley mexicana contempla que después de 7 años de convivencia, la concubina o la pareja de una persona tiene los mismos derechos o casi los mismos derechos de una esposa. Así que en este sentido yo no entiendo por qué muchos de los periodistas que están haciendo retomando este tema no comentan o por lo menos yo no los he escuchado que den este dato tan importante de que Margarita pues es igual que una esposa. Este video lo hago para retomar ese punto que es muy importante, que Margarita Portillo tiene todos los derechos de una esposa, el hecho de que a lo mejor vayan a demostrar que su matrimonio no es válido, no le quita los más de 10 años o creo que 20 años de convivencia con el señor Andrés García que le dan una autoridad, pues casi casi igual, creo que un punto menos nada más de lo que fuera legalmente una esposa. Así que Margarita tiene todos los derechos y esto también hay que comentar. Y también les comparto que se filtró porque Andrés García se lo platicó a uno de sus amigos, es que todos están heredados, sus hijos Margarita, el hijo de Margarita y Sandy también.